muy buena gente aquí estamos en mortal online a ver qué tal está el juego pinta muy bien lo único malo que parece que para jugar al cien por cien del juego tienes que pagar así un poco pay to win pero bueno la idea del juego está muy bien es una especie de rush medieval de construcción también o puesta me haga animales ahora veremos a ver qué tal el juego lo único malo que dicen del juego que es el empezar lo que empieza a ser una ciudad la gente acaba de empezar está junto los que acaban de empezar la gente no sabe jugar trolea ni eso y lo pasan más bueno vamos a ver qué tal se le ha ido a echar antes pero que echar antes hay una seta una mierda y un muerto vale vamos a ver lo tengo al mínimo eh me cojo un mano hombre que si cojones este quién es gran padre raze yo qué sé dios y yo que va a entrar a ver tu madre quiere ser a tu madre a sea ya o man mira mira que baila y todo sandokan dile a sandokan yo no me entero de nada yo le doy ahí muy strange hay que dar hostias como ahora el teléfice me da igual yo creo que quiero dar hostias como pales se ve un poco corta a lo mejor vosotros no lo veis pero a mi se me ve un poco corta la pantalla me da igual tío si es que yo solo voy a probarlo no Bueno, este no me gusta. A ver que tal. El papel vale que es un pedazo de juego, pero claro. Luego ven las críticas. Estas son los típicos. Pues se echan una orilla y acaban llorando sangre, ¿sabes? Bueno, yo lo entiendo, ¿sabes? Pruebas el juego y ves que está la peña de ocheta que tú no puedes si no pagas una mensualidad. Ese es el fallo, el gran fallo del juego parece. Pero claro, hay que probarlo, ¿no? Y hasta que no lo pruebe, pues no podré decir yo lo que me parece. No se puede opinar sin haberlo probado. Un segundillo, ¿eh? Vale, ya estoy. Que también he de decir una cosa. Un juego se puede saber cómo es sin haberlo probado también. O sea, eso está muy mal vendido. O sea, tú te ves un gameplay por ahí y ya sabes cómo puede ser el juego. No hace falta que estés con el mando en la mano. Porque lo puedes ver igual, con los ojos. A ver, moverse, saltar, joder, no me joda saltar aquí y diga. Ah, bueno, sí. R interactuar, Z, ah, no sé qué coño es. Hostia, primera persona, me mola, me mola. Ahí me pone. Pes, numlock, tu auto mueve. Numlock. Creo que es este, ¿no? ¿No? ¡Ey! ¿Qué pasa, droga? ¡Ey! ¡Hola! ¡Eres muy feo! ¡Joder! Voy a piezas que llevo, madre mía. Voy a piezas. Ah, vale, 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 vale. Voy a hablar con el feo este. ¡Tú, feo! ¡Cuidado de mí! Madre mía, tío. Voy a tener que tocar el... ¿Qué mal se ve, no, tío? Sí, lo que tú digas. Ah, qué feo. Tenemos un arma, hijoputa. No, 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 no. Si es que esto ni pega. Numlock. Se da bloqueo de números. Uy, ¿dónde, coño? ¡Hola! ¡Oh, bye! Te puedes construir tu casa y todo, ¿eh? Lo que parece que te tienes que juntar a gente. No sé ni cómo se habla. O sea, no, 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 no. ¡Ahí te hacer la persona, tío, eh! ¡Hill disable! ¡Hill enable! ¡Hall to voice! ¡Chad usin! ¡Hall! ¡Ey! Hola Puti, Puti, tu Puti, escucha. Cabrón. Ahora con el Rapper Trapper este. Pero si esta una medieval. Of course, lo que tu digas, ok. Ah, aquí para pegar. A ver. ¿Que haces? Tengo que pegar a este. ¿Que mal hecho esta? ¿Como que pegar a X? ¿Esto que es? No se que hay granjero. Inventorio. Right click. Vale. Vamos a ver. Ay, como te pille. Esto como se pone. Que es este que mate. Ah, vale. Esto es para volar a la espada. Vale. Y ahora que. R. Es el cero lo padre. Es el cero lo padre. Vale. Me mueras coño. Huye de aquí. Dame mi luz. Vamos a ver si las dos empecé al crío, a ver, se me dio el inventario tío, a ver si me ha ido la olla. ¡Ey! ¡Juputa! Bueno este va a estar tachetado. Jajajaja. Este va a estar tachetado, me voy a hacer mierda. No es full blind, hijoputa. Ah vale. ¡Ey! ¡Ey! Ah, estábamos. ¿Ah? Ah, estábamos. Vense de las redes. ¡Para un poco! ¡Ey! ah tu prima es que O sea, un plan de mano a la mano. No sabecias que es tan aqui. No me parece que no os he visto desvanecer los doceos, no lio. Abajo que me voy. O sea. Estas sonreras que me van a traer las negras. Lo que me junto es mi familia. Veo... ¡Bien, que me hice la vida y la tenia en la lado! ¿Esta? ¿Qué coño es este? ¿Qué cojones eres tú? ¡Hobre perra! ¿Qué quieres? ¡Eres muy feo, tío! Pero feo de cojones, no lo puedo matar. Ay, ¿qué pasa? ¿No gira esto? ¡Se me ha mogeado! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa? ¡No puedo girar, tío! ¡Su puta prima, la mierda! ¿Qué cojones? ¿Cómo cojones giras, tío? Se ha quedado aquí en un momento ahora, coño. Ay, mato a cerdos, tío. ¡Que no quede niegota, eh, socio! ¿Cómo te dan los logros, tío? ¿Puedo coger el celdo, tío? Esto es la vergüenza. ¿Qué buscar al celdo, padre? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Vaya cocido, tío! ¿No corre o qué? ¡Peta al culo, qué, tío! Ya me estoy rayando, eh, tío. Hoy y media hora matando celdos, tío. Y no he hecho nada. No me gusta nada, tío. Que se abra el inventario con eso. Hostia, ¿qué es esto? A ver, tengo que craftear algo, pero es que no me entero, tío. Kill and skin pigs to get 16 full grind. Pero si es que no me dan full grind, ¿eh, tío? ¡Mos socio! ¿De qué haces? Eh, tío, ¿cómo vas tan lento, tío? Tío, parece que hay algo mal, ¿no? Oche, tío, porque es que me estás perdiendo aquí. No hay algo mal, tío. Se encima en inglés, tío. Me quedo con tu grill. A ver, ¿cómo cojones ha abierto el menú ese? ¡Lucha cobarde! Pecador. A ver, tiene que ser algo de aquí. ¡Vamos! Creo que ahora tengo que matar a 4 más. Creo que ahora tengo que matar a 4 más. ¿Qué pasa esto, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No corre, tío. ¡Eh, eh, eh! No te llega, eh. ¿Esto es inmortal o qué? ¿Qué te pasa, tío? ¿Por qué no corres, hijoputa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué, tío? Que va dando paso a paso, macho? Y encima pisando huevos. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que? ¿Qué pasa? No me puedo mover. Que puta mierda es esto, tío. que no va el juego que se ha quedado pillado cojones pasa aquí si por esta mierda voy a pagar yo lo pueden meter por el culo otro día ya lo seguiremos probando me está hasta desmotivando prefiero estar en el rumbo jugando y perdiendo el tiempo en esta mierda el juego pinta bien claro, hay que echarle horas como todo pues nada gente nos vemos